Hola hijos de Jocelyn Bell, ¿listos para que les estalle completamente la mollera? Hoy vamos a profundizar en el conocimiento de uno de los monstruos del espacio-tiempo, las estrellas de neutrones. Pero esta vez no lo voy a hacer yo solo, no. Y es que hoy, el 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Un día muy especial para reconocer el trabajo de miles de mujeres en el campo de la ciencia. Y es que hoy en día la ciencia sigue siendo un mundo dominado principalmente por hombres y donde las mujeres en muchos casos tienen que trabajar en condiciones de desigualdad. Aunque no lo crean, en pleno siglo XXI, así es. Lo he podido ver yo mismo y ocurre cada día. Así que hoy, un día tan especial, quería dar voz a tantas investigadoras anónimas que trabajan diariamente por derribar esas barreras. Ellas son investigadoras físicas del Instituto de Física de Cantabria, aquí en Santander, en España. Y nos van a contar, ¿será que existe algo así como un átomo del tamaño de una estrella? La gravedad es una fuerza imparable, que no cede nunca. Está siempre ahí presionando, comprimiendo, es incansable. Por suerte, una estrella como el Sol tiene mecanismos para mantener a la gravedad a rayos. Los procesos que generan los brillos del Sol, las reacciones termonucleares, producen una presión que equilibra la fuerza de la gravedad, haciendo que la estrella brille durante miles de millones de años. Con aparente calma y estabilidad. Pero, ¿qué ocurre cuando el combustible de estas reacciones nucleares se acaba? Si la estrella original es suficientemente grande, la gravedad hace que la gigantesca estrella colapse. Las capas externas caen hacia el núcleo, de forma súbita, chocando contra él. Se produce una onda de choque y una explosión brutal, que genera un brillo que puede superar al de toda una galaxia. Es lo que conocemos como supernova, una explosión estelar a lo bestia. Y ese es el escenario en el que se producen los famosos agujeros negros. El colapso de una estrella muy masiva. Pero en ocasiones, ese colapso no da lugar a la formación de un agujero negro, sino a otro objeto casi tan extraño. Otro bicho raro de la astronomía. Las estrellas de neutrones. Y es que una estrella de neutrones es el último bastión que tienen las fuerzas de repulsión para mantener la gravedad a raya y evitar su colapso total en un agujero negro. Es un cuerpo formado exclusivamente casi por neutrones que no van a colapsar en un punto debido a la fuerza de degeneración. Los neutrones, según el principio de exclusión de Pauli, no pueden estar juntos en un mismo punto y esto genera una fuerza que contrarresta la gravedad. Pues sí, aunque suene a locura total, una estrella de neutrones es eso. Una estrella compuesta principalmente de neutrones. Como un núcleo atómico, pero a lo bestia. Son estrellas muy densas, muy pequeñas y rotan a velocidades increíbles con periodos cortos y extremadamente regulares. Hablamos para que se hagan una idea de masas entre 1.35 y 2.1 veces la masa de nuestro Sol, encerradas en un objeto de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Imaginemos toda la masa del Sol comprimida en el tamaño de una ciudad como Madrid. Un bloque de materia de estrella de neutrones del tamaño de un terrón de azúcar tendría la misma masa que toda la población humana. Pero si hay algo bestia en una estrella de neutrones es cómo gira. Y simplemente es conservación del momento angular. Por ejemplo, cuando una patinadora se encoge, para que su momento angular se conserve, comienza a girar más y más rápido. Lo mismo pasa con las estrellas. Si su masa se comprime en un radio menor, aumenta su velocidad de giro para conservar el momento angular. Las estrellas de neutrones, con masas como las de nuestro Sol, comprimidas en radios miles de veces más pequeños, tienen que girar a velocidades increíbles de cientos de veces por segundo. La mayor parte de estas estrellas tienen además potentes campos magnéticos, que pueden llegar a ser de 10 millones de teslas, es decir, un millón de veces más intensos que los que se consiguen en los laboratorios de la Tierra. Este campo acelera los electrones y protones en su superficie, generando potentes chorros de radiación electromagnética. Como el eje magnético no siempre coincide con el eje de rotación de la estrella, la dirección de los chorros electromagnéticos rota de forma similar a como gira la luz de un faro. Desde la Tierra se reciben estas ráfagas como un marinero ve un faro en la costa, de forma periódica, pulsada. De ahí su nombre, pulsares. La emisión de estos chorros hace que la estrella vaya perdiendo poco a poco energía y por tanto va frenando su rotación y poco a poco acaba apagándose, que tarda de 10 a 100 millones de años. Existen otros pulsares cuyo pulso se produce por el flujo de la materia que proviene de una estrella compañera y que golpea la superficie de la estrella de neutrones emitiendo rayos X. Hoy se conocen más de 2.000 pulsares. De ellos, más de 100 se encuentran en sistemas binarios. El púlsar con otro púlsar, el púlsar con una estrella o el púlsar con una enana blanca. Algunos de estos sistemas también son triples. El púlsar orbitando alrededor de una enana blanca y todo el sistema orbitando alrededor de otra enana blanca. El más famoso de todos ellos es el púlsar que se encuentra en el centro de la nebulosa del cangrejo, que fue el primer objeto astronómico en ser incluido en el catálogo de Messier. En el año 1054 ya los astrónomos chinos y árabes registraron la observación de una supernova tan brillante que se veía durante el día y que se llevó viendo durante meses. Los púlsares hoy siguen despertando la misma curiosidad dentro del mundo científico que hace unas décadas por ser bichos tan extremos, tan monstruosos. Por eso cuando en 1967 una estudiante de doctorado observó la primera señal de un púlsar nadie sabía lo que estaba pasando. De hecho le dieron el nombre LGT, Little Green Man, porque realmente pensaban que podía ser una señal procedente de una civilización extraterrestre. ¿Y saben quién fue esa primera persona? Su nombre, Jocelyn Bell Barner. Una mujer. Llegó a la Universidad de Cambridge en 1965 para trabajar en la construcción y operación de un nuevo radiotelescopio junto con Anthony Hewish. En 1967 comenzó a tomar datos y poco después encontró algo inusual, una señal débil que se repetía cada uno con 34 segundos. Pronto aparecería una segunda señal similar, seguidas por otras dos, confirmando el descubrimiento. Eran estrellas de neutrones. Su descubrimiento fue un auténtico hito en la astronomía, aunque el reconocimiento se lo llevaron su tutor Anthony Hewish y el astrónomo Martin Ryle, quienes compartieron el premio Nobel en Física poco tiempo después. Es la historia que siempre se repite. Las mujeres realizan un importantísimo papel en el desarrollo de la ciencia y cada vez son más las que se suman a este precioso sueño de intentar descubrir los misterios del universo. Por eso, por una ciencia abierta, plural, pedimos... ¡Más mujeres en ciencia! Y sí, que este Día Internacional de la Mujer en Ciencia deje pronto de existir porque ya no sea necesario, porque ya no haya desigualdades en el mundo de la ciencia. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todo el equipo del IFCA por participar en este vídeo y en especial a las mujeres que han contribuido a él. Además, pronto el IFCA también publicará un vídeo con motivo del Día Internacional de la Mujer en Ciencia que dejo aquí abajo en descripción. A seguir pensando y a estudiar física, que quién sabe si alguno de ustedes será el próximo Albert Einstein. De hecho, ¿podría ser una mujer? ¡Hasta el próximo vídeo!